Que onda mens, el día de hoy venimos con una serie de videos de las que tanto le gustan Yendo a las casas de empeño, en si el video tuvo muy buen recibimiento, les gusto y todo eso Pero ciertamente no fuimos a muchas casas de empeño, dejamos muchas sin ir a visitar, no comparamos muchos precios Así que el día de hoy venimos con un objetivo claro, llevarnos una consola de videojuegos así a un menor precio Buscar alguna edición especial o simplemente ofertones, a ver que llega a salir Si les interesa que cacería vamos a encontrar el día de hoy, quédate conmigo que enseguida comenzamos Estamos aquí en el tianguis de Iztapalapa, aquí estoy con el buen Mavis, recuerden suscribirse a su canal Aquí andamos nosotros, ahorita vamos a ir al cajero para sacar un poco de dinerillo para llevar en efectivo Y pues vamos a ver que sale En esta casa de empeño en especial no nos dejaron grabar y ¿saben por qué? Porque si, en esta casa de empeño fue donde sucedió la broma de la famosa Xbox Series Z Entonces por obvias razones nos reconocieron Y en el video pasado no fuimos a estas casas de empeño por ese hecho La neta es que la broma estuvo bien cagada ¿Qué vas a analizar? Ah este si, es que traigo una consola, quisiera ver cuánto me ofrecen por ella ¿Qué consola es? Ok, este si Me recomiendan que es la Xbox Series Z Pero pues es que ya ves que salió con la retrocomportabilidad y así Da la casualidad que en esta avenida de ermita hay muchísimas casas de empeño Y como no podemos ir entre calles ni nada Pues nos fuimos en un pecero que la verdad tuvo un ambiente agradable ¿no? Se subió un señor a cantar unas canciones típicas mexicanas y la neta es que está chingón Cuando tengan la posibilidad de dar una moneda que no afecte a su economía No olviden de dar una moneda, la neta a ellos les sirve muchísimo En esta segunda casa de empeño encontramos este Xbox One S en 3800 Era buena oferta pero no tanto Lo que más destacó fue esta Nintendo Switch en 4500 Traía funda, traía un juego, traía todo Y la verdad es que estaba bastante bien Y los que sabrán de este mundo de Nintendo Sabrán que una Nintendo Switch vale más si la vendes por partes Consigues mucho más que vendiéndola completa Así que era el ofertón del día Pero ¿saben qué? Ya la habían apartado Así que no nos la pudimos llevar ¿Qué crees que la acaban de apartar amigo? Por último iremos a esta casa de empeño Que sinceramente nos sorprendió demasiado Más que nada porque en el video anterior Nosotros fuimos y no la sacamos para nada Ya que no había nada de videojuegos Y lo que había estaba muy caro Pero ¿saben qué? Lo caro que vimos ese día El día de hoy lo estaban rematando Básicamente lo estaban regalando para el que quisiera Así que no le íbamos a hacer el feo Bueno acabamos de encontrar estos cuatro juegos Los cuatro son por 200 baros Siento que es buena oferta Nos los vamos a llevar Creo que la oferta del día Fue este disco duro de 4 terabytes La neta últimamente hemos estado buscando Un dispositivo de almacenamiento Porque los videos que hacemos son muy pesados Cada que vamos al Kiang Llenamos 80, 70 gigabytes Y tenemos que estar borrando videos continuamente Videos que después los utilizamos Entonces ocupamos un disco duro Y pues aquí lo encontramos El disco duro costaba 1600 pesos Y la neta por ese precio No hubiéramos encontrado uno de 4 teras La neta es que fue el ofertón del mes Así que sí Nos lo llevamos Aquí en la caja ya estuvimos pagando todas las cosas Por obvias razones no pude grabar Pero pudimos calar lo que sería el disco duro Ahí con ellos Muy atentos los chicos Nos dejaron conectar el disco duro A una de las PCs Ahí pudimos checar que si diera los gigabytes correctos Porque se da mucho de estafas Que dentro de las carcasas de discos duros Así portátiles Tienen un disco duro de menor capacidad dentro Entonces ahí checando en el administrador de discos Y viendo que tiene un buen funcionamiento Estuvo más que bien Igual checamos el movimiento del disco Porque obviamente no podíamos instalar ahí el Crystal Disk Pero aún así El disco duro giraba bastante bien Y la neta que no se veía que le fallaba nada Así que sí Procedimos a pagar todos los juegos 4 de Xbox clásica Uno de Play 3 y un disco duro de 4 terabytes Y bueno ¿Qué onda mens? Ya acabó la cacería del día de hoy En C.O.I. Fuimos a muy pocas casas de empeño Pero salió la chida Salió maciza Salió este disco duro de 4 terabytes Con muchos juegos de Xbox Veanlos Uf chulada Salió esto Y salieron unos juegazos Para la consola Xbox clásica Vean Todos por 200 pesos Estos ofertones Sinceramente no los hubiéramos Encontrado en el Tianguis Nos los hubieran dejado caer de De a unos Por lo menos 100 pesos ¿No? 80 wey Ya ¿Sabes qué es lo interesante? Que no sabe el Mavis Que no vio Es que este juego de aquí De la Xbox clásica Tiene un bonus Tiene un bonus DVD De Tomb Raider Vean Yo no lo había visto Yo no lo había visto Cuando lo estaba probando Cuando estaba más o menos Abriendo las de estas Vi el Tomb Raider Es para PC Obviamente creo Pero la neta Tener este juego Para PC Está muy cabrón Totalmente original Tomb Raider Legend Y ese juego Está una chulada Yo lo he jugado No Yo me enamoré de este juego La neta De mis favoritos Yo me enamoré de la Lara De la Lara De Triángulos Y pues eso Compramos estos juegos El día de hoy Y un disco duro De 4 terabytes Si quieren ver Todo esto Si sirve o si no Pues vamos ahí A la casa Y lo probamos Va Algunas horas después Que onda men Ya estamos aquí En la casa Miren semejante Joyón Nos acabamos de traer De ahí De las casas De empeño Si la inversión Del día de hoy No fue tan alta Como en otras ocasiones La inversión Del día de hoy Fueron como 1800 pesos Sinceramente Yo no lo recuerdo Muy bien Fueron exactamente 1882 pesos Esa fue la inversión Que hicimos el día de hoy Por todas estas cosas Fuimos a 3 casitas De empeño Y con eso dio Para sacar la chida Primero sacamos Este juego De Esports Champions No lo podíamos dejar Por 39 pesos Este título No lo hubiéramos Encontrado En menor precio En el Kiangis O sea Literalmente Era la oferta De ofertas 39 pesitos La neta es que Está chido Y luego Para calar los juegos Para calar la Play 3 Más que nada De los lectores Está chingón Después de eso Todos estos juegos De Xbox clásico Que la neta El que más me sorprendió Fue este Este juego Tiene dos discos Y uno de estos discos Es Tomb Raider La neta es que Está mamonsísimo Este es de mis juegos favoritos La neta es que Está muy chingón Vamos a probar A ver si sirven Estos juegos En las series X Porque ya saben Que hay retrocompatibilidad Y eso Pero sinceramente No sabemos si son retrocompatibles Estos Si no los agarra Es más que por eso Ya acabamos de insertar el juego Y dice No se puede jugar el juego aquí Dice que chequemos la lista Retrocompatibilidad Con la retrocompatibilidad Dice que la chequemos Pero Pues como les digo Esto ya sabíamos Que iba a pasar Porque no sabemos Que juegos son retrocompatibles A ver ahora ya Con todo instalado Y actualizado Vamos a insertarlo Vamos a ver Yo creo que ya con la película Ya se enteró Mmm Ya Esto era como una demo banda Para que ustedes No se pudieron adquirir el juego Si miren Eran cosas así Pero bueno Tenemos el disco promocional Vamos a seguir probando Los demás juegos Tenemos el Project Gotham Racing 2 Este juego yo siento Que si ha de ser retrocompatible Banda La neta yo si siento Que este si No se puede jugar este juego Aquí igual Como les digo Muy pocos son retrocompatibles En la Xbox Series Muy pocos de la clásica Y luego para checarse la lista Es mejor probarlos uno por uno Que andar checando La pichy lista De muchos juegos compatibles Mejor asegúrate tu mismo Cala uno por uno No Ninguno de los juegos Es retrocompatible Chale que sad Yo quería calar alguno Pero la neta miren Miren el estado de los juegos Así vienen todos Vienen intactos Y obviamente vienen así Porque las casas de empeño No te van a agarrar un juego Que la neta está bien pinche rayado No te lo van a agarrar No te lo van a comprar Así que La neta estos si sirven en la clásica Y pues está de 10 La siguiente compra que hicimos Creo que es la compra Más interesante de todas La siguiente compra que hicimos Fue este disco duro De 4 terabytes Más que nada lo ocupamos Para guardar cosas De los videos Y eso 4 terabytes Es una monstruosidad Pero Saben que es lo curioso aquí Que este vato nos decía Que trae juegos instalados Que traiga juegos instalados Es un pinche plus Porque ya no vas a tener Que descargarlos Ni nada Miren Imagínense 4 terabytes En puros juegos de Xbox One Porque este men nos dijo Que es de Xbox One Y obviamente son retrocompatibles Con la Xbox Series X Así que La neta Vamos a ver que juegos son No banda Vamos a conectarlos Y a ver que pasa Imagínense ustedes Que este disco duro De 4 terabytes Que 4 terabytes No se los pone cualquier persona De hecho Ni yo se los pongo a mis Xbox Yo creo que era un vato Super gamer Y ahorita por los juegos Que tiene La neta Es que Chale banda No sé Me da muchísima tristeza Que alguien haya ido a empeñar Su Xbox Así de OP Así de bastardo Con tanta capacidad Porque nos dijeron Que este venía con un Xbox Vendieron solo el Xbox Y vendieron el disco duro Por aparte Listo Tenemos aquí El disco duro Vamos a darle alimentación Nos lo tiene que detectar Para Xbox inmediatamente Así que Vamos a darle Sí Venga Ahí está 4 terabytes De puro almacenamiento De Xbox Vamos a ver Si son eficientes Vamos a reiniciar La consola Igual recuerden Que la serie Se anda como En modo beta Bueno Pues ya acaba de iniciar La Xbox Series X Y no da ninguna notificación Del disco duro Ni nada Posiblemente Según yo Si se le puede conectar 3.0 Sin pedos No sé Por qué no lo detectó El Xbox Siento que es más que nada Por actualizaciones Y eso Pero nosotros Obviamente lo queremos Más que nada Para pecerda Así que Vamos a conectarlo A una pecerda Listo Lo acabo de conectar Al puerto Y ya voy a checar Aquí en crear Las particiones A ver si ya aparece Listo Aquí tenemos Los 3 terabytes Sin asignar Así que vamos a asignarlos Nuevo volumen simple Siguiente 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 Formateando Y listo Ya tenemos aquí Lo que sería El respaldo de videos Y para la gente Que tiene duda Vamos a hacer Un Crystal Disk Más que nada Para saber El estado Del disco duro Listo Aquí tenemos Lo que sería Esta cosa El Crystal Disk Versión waifu Versión waifu 100% Vamos a checar Lo que sería El de 3 terabytes Que es el disco duro Es el E Respaldo de videos Es el E Así que aquí Tenemos el E Es este que estoy aquí Dice 4000 gigabytes Chequense Y dice que está bueno O sea no tiene nada Está al 100% Como nuevecito La neta Pues salió bastante bien Comprarlo en este precio Salió chingón eh Y pues vamos a estrenarlo Vamos a estrenar Su potente velocidad Por ejemplo Lo que hacemos nosotros Aquí en el canal Es por ejemplo Los videos de junio No sé Por ejemplo Agosto Ya que no se van a ocupar La mayoría Posiblemente los vaya a borrar En unos días O sí Voy a poner esos Los de agosto Y los voy a empezar A pasar por el respaldo De videos Videos de agosto Mira 267 gigabytes Tampoco crean Que nos va a durar Tanto este disco duro Posiblemente Nos vaya a durar Para unos cuantos Dos o tres meses Y ya con eso Se va a llenar Pero la neta Es que la velocidad De transferencia Está chida A 150 megabytes Ahí intercalando Entre 130 A 150 La neta está chida Está de 10 Y bueno Ya una vez Formateando el disco Lo vamos a calar Otra vez en la Xbox Series Ya con un formato Es en NTFS Desconecté el cable de internet No sé si se ocupe Pero lo acabo de conectar El disco duro Ah Ya lo detectó la Xbox Series Al parecer Así que vamos a ver Qué onda Ya se conectó Internet esto Notificaciones Ahí está Seagate Vamos a entrar Aquí está Chéquense Respaldo de videos Yo creo que más que nada Por el puerto Pero si se deben de poder Guardar juegos ahí Y pues bueno Banda Si sirve el disco duro Para lo que ocupamos Sirve más que bien La velocidad de transferencia Está más que perfecta Y el estado del disco duro Es bueno La neta fue una ganancia Y en cuanto a los juegos Pues siento que también Estuvo bien Porque todos estos títulos Si los hubiéramos comprado En el Tianguis Hay que ser sinceros Y los hubieran dejado Mínimo 100 pesos Cada uno de los juegos Y la neta Por el estado No hubiera Reprochado ahí En los Tianguis Ni nada Porque la neta Hubiera sido un buen precio Y en las casas de empeño Pues la neta Está muy bien Y algo les quiero decir Estaba buscando los videos Pero no los encontré Nosotros fuimos Hace como Dos semanas Una semana Cuando grabamos El primer video De casas de empeño Y vimos todos estos títulos Los mismos Todos los estaban vendiendo Cada uno En 150 pesos En si Estaban demasiado caros Nos metimos A la casa de empeño Más que nada Por curiosidad A ver si habían actualizado Y estaba el letrero Que decía Oferta Los 4 por 200 Y dejaron tirar la casa Por la ventana Díganlo en los comentarios Fue una buena oferta Fue una mala oferta Los leo ¿Cómo que los leo Si yo soy virgo bro? Se fue Los leo Se fue Y pues bueno bro Hasta aquí dejamos El video del día de hoy De casas de empeño Siento que la cacería Fue fructífera Siento que salió Bastante bien Quiero que me digan Aquí en los comentarios Sin más que decir Suscríbanse Activan la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco No hay misma existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos